Que todos los mariachis de Jalisco se vayan a cantar nuestra canción cuando estén recordando mi cariño cuando sientan que te hago falta yo que no haya ni una gota de tequila ni nada que consuele tu dolor y así cuando reniegues de tu vida que todos los mariachis de Jalisco vayan a cantar nuestra canción que si es de noche no hay estrella que si es de día no salga el sol que estés tú sola con tu pena que sienta frío tu corazón y luego que comiences a gritarme y quedes al amparo del dolor igual que cuando tú me abandonaste que todos los mariachis de Jalisco que vayan a cantar nuestra canción de Jalisco de Jalisco de Jalisco de Jalisco